Si te pica la nariz, significa movida. Ahora andamos esto, esto, esto. Ponemos la arunía acá atrás. Me voy para arriba a hacer mis spots de mierda. El niño asqueroso. Ahora habrá que hacer la rotación, ¿no? ¿Has hecho esto ahora a la conexión, maestro? Bueno, hay que repasarlas solo. Maestro, no la pongas en el centro, ponla que la traes. Joder, que mal, ¿no? Ahora. Fuera hay dos, creo, ya. ¡Ay! Thermite se me ha escapado. Tiene a Twitch. Hay otro fuera en la calle aquí, ¿eh, Nipo? Malo. Maverick. Una peli. ¿Qué es eso? Creo que he matado a Maverick, ¿eh? No, encima de la moto. Qué bueno. ¿En serio te salvas a la barandilla? ¿Dónde está, amigo? Ahí en la calle. ¿Puerto? Sí. Está ahí a la izquierda, Nico. El otro fuera de la derecha. Se abre. Ah, hostia. El glitch. Sí. No salte, no salte. Me lo pido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está ahí, ¿eh? Ah, pues sí, sí. Joder, está en el respawn, tío. Olvídate. Tío, tío, tío. Está en el respawn, está en el respawn. Olvídate. La gente está muy enferma. ¿Qué hacéis? Es que, tío, no sé qué hacéis ahí. No sé, esperar a que hagamos el tonto. No. Está simplemente mentira. Es que fuera, ¿eh? Lo tengo yo aquí, chaval. Es que fuera la raid, Novi. Y no salta, ¿verdad? No salta la raid. La raid. Joder, Candy también la ha metido bien de pasta, ya, al juego. Es como yo, que le gustan las skins y estas polladas. Sí, sí, sí. A ver. Puede que azul. Escaleras azules. Efectivamente, es que me hace zoom. Estaría bien si no dropeamos la ronda. Está en A, en B, perdón. Está plantando la puerta. Ha plantado la puerta azul. Se va para escaleras, ¿no? Se va para rotación. Está en el armarito, rotación más o menos, ahí detrás. No, está a la izquierda. Al armarito. Al armarito, al armarito. Al armarito. Al armarito. Al armarito. Garaje pequeño. Claro, es en la bandería. Abre, no hay brinchea. Garaje pequeño. Para escalera, ¿eh? Una escalera. Escalera de main. No, la de atrás. La tuya, la tuya. Sigue ahí. Se cansará de joder. Estaba a mitad de vida. Joder, que se ha tomado. ¿Cuándo ha subido, tío? Tírate por los hacks. No, me lloraría. Main. Creo que lo tienes arriba uno, Miguel. Vale. La escalera arriba. Sí, el que no quiero más drops. Quiero ganar ya. Y aquí, mira. Tien tres. Bajando escaleras, bajando. Está apuntando la puerta. Y avanzará. Ahora habéis visto que me he ido. Está carísimo ahí. Ahora va. La brecha de fuera, ¿no? Escalera de main, tío. O brecha, no sé. Sí, sí, arriba, arriba. Escalera, escalera. Abajo, creo, ¿eh? Está abajo, está abajo. Y me la pega. ¿Abajo? Pero, tío, ¿este pavo? Joder, cabrón. Ya casi te lo haces, tío. ¿Cómo coño te intuyes que te van a pillar la espalda con 10 segundos, tío? Ojalá tener el pasotismo que tiene Nico, ¿eh? Os lo juro. ¡Pap! El cazador cazado. El cazador ha sido cazado. Era el de ático, ¿eh? De arriba, limpio. Es que un pavo aquí en la ventana ha aguantado, ¿no? ¿Esto es random, tío? Cada uno entropeo. Estáis atacando cabrones por donde no es, ¿no? ¿No habéis dicho atacas? Claro, ¿dónde es? Por eso veo a estos... Bueno, da igual. Tengo mis marcas, tío. En cocina está el maestro. ¿Hay alguien ahí, maestro? Candy está ahí, pegado a la izquierda. Entra, entra. Derecha ahora, por la derecha. A la izquierda. Se tira para abajo, se tira para abajo. Está detrás... Se ha tirado, se ha tirado para abajo. Dale, Elvis, a esto si puedes. Se ha tirado para abajo el todo el maestro, ¿eh? Tiene suena ahí en el cuartito. ¡Que no se mueve! El piano y el otro en rotación. Cama, cama. El maestro está abajo, el maestro está abajo el todo. Está en la cama, cerca de la cama. Allá, un pobo. No sube el maestro, va a subir por Astro. ¿Lo has visto? A la derecha ahí, Candy. Astro, Astro, a escaleras de Astro. ¿A dónde, Pius? Mirad eso. ¿Astro? Tiene dos escaleras, las escaleras de Astro. Te voy a rotar, ¿eh? Aguanta la escalera. Aguanta la escalera, te voy a rotar. Entra por ahí, sí. No, le he fallado mucho, ¿eh? Es que la puta pistola esa no me entero. No me entero de cuando... No me entero con esa mirilla. Cama un dios, ¿eh? Ojalá poder poner una puta miniposa. Espera, espera. Espera, Candy, espera. 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 Espera, espera, espera. ¿Te has traído una carilla aquí atrás? Hay una escalera, creo. Voy a mirar a la garaje pequeño. Os traqueo a Jägger. Coño, ¿está aquí en bar? Me está cerrando la zame. Tengo uno en bar, Elgis. Tú estabas por aquí cerca de mí. Sí, sí, no, pero... Tombada. Vale, es el KC. Tentada. Tengo un momento. Escalina limpio. Buena esa, Miguel. Abro la mira. Sí, 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 puede ser. Están en el spot, este... Mira abierta. Hijo, a la izquierda, el pegado a la pared. Hostia, que tiene una puta... No, tío, no, maño. Aguantad, aguantad. Mira, muerta. ¿Otro cuartito? ¿Uno un cuartito? Vale, espera. Perri, perri. Espera, espera, espera. El de perri lo saco ahora, si me aguantáis. Necesito que me miréis los muertos, que no me suba. Vale. Que para algo me sé el mapa en vertical. El de perri movido. Ahí está. Vale. ¿Y qué más? Un azul. Un azul es el más difícil. De cuartito lo muevo ahora. Le trackeo las huellas y lo tenemos. ¡Ay, está el rival! Deja que me necesite el dron, tío. No, si es que como me he puesto... Una run con jackal abierto. Y mira la que he liado. Está uno de vida, ¿eh? Lo podéis matar hasta con el gadget de la Kali. No tengo gadget, ya. Pues con una flash lo podéis matar. Está en blue. Suena a las planchas de blue. Vele, con una flash en la cabeza. Vele con la plancha. ¡Ay, el Jager! ¡Ay, el Jager! Bueno. Nota mental. No fiarme de Nico nunca más. No, es que el audio ya te deja mirar. Lo justo. Lo que pasó, lo que me da mucho. No, 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 no ¡Suscríbete!